La Hora del Planeta es un evento mundial que consiste en un apagón eléctrico voluntario durante una hora en casas, empresas y la iluminación pública. Lo impulsa el World Wide Fund for Nature el último sábado de marzo de cada año. Esta iniciativa tiene por objetivo concientizar a las sociedades sobre las acciones que deben tomarse ante el creciente cambio climático y evitar las emisiones contaminantes, además del importante ahorro de energía. Este es el movimiento en pro del medio ambiente con más apoyo en la historia. Desde su implementación en Sidney, Australia, en marzo del 2007, ha movilizado a más países, ciudades y personalidades de gran influencia para el cuidado de este hogar, el planeta Tierra. En esta ocasión, el embajador de la iniciativa será Andrew Garfield, estelar de la segunda entrega del sorprendente Hombre Araña, cuya producción es ecológicamente anidable. Además, sus protagonistas, Emma Stone y Jamie Foxx, respaldan otros proyectos de conservación a nivel global. Para el festejo de este evento en Guatemala, se ha organizado un recorrido en bicicleta que comenzará y finalizará en el Parque Morazán, en la 6ª avenida y 3ª calle de la Zona 2, desde las 18 horas. La participación es gratuita. Y de 20.30 a 21.30 horas, todos están invitados a que apaguen sus aparatos eléctricos, ya sea en casa o en el lugar de trabajo. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.